Muchachos, les tengo una gran noticia. Hemos recibido una invitación para ver una exposición de dinosaurios. ¿Qué dicen chicos? ¿Vamos? ¡Sí, vamos! Vamos, Tony. Sí, Tony, vamos. Tony, ¿y qué es The Hulk? ¿Irá también? ¿Está invitado? Sí, también ha sido invitado, pero él está entrenando con Wolverine. ¡Oh, qué pena! Bien, entonces, Avengers, estamos listos. ¡Vámonos! Tony, qué emoción. Nunca he ido a ver a los dinosaurios, a pesar de que yo no soy de esta época. ¡Ja, ja, ja! Ese, Capi, lo máximo. ¡Ay, Tony! ¡Qué lástima que no haya venido Hulk! Tranquila, Natasha. Dejé una nota. ¿De verdad? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué feliz! Iron Man, parece que ya llegamos. ¡Oh, es cierto! ¡Qué emoción! Sean bienvenidos, queridos Avengers, al mundo jurásico. Es un gran honor y un placer tenerlos aquí. Pasen, por favor. ¡Bienvenidos, bienvenidos! No me cansaré de decirlos. Estoy muy emocionado. Dígame, ¿y por qué motivo nos invitó primero a nosotros los Vengadores? Y es que yo quería comprobar primero la seguridad y quién mejor que nuestros superhéroes para que lo hagan. Bueno, entonces, ha hecho bien. ¡Adelante, adelante! Pasen. ¡Ay, miren! ¡Qué lindo dinosaurio! Es una mamá y un hijito. Así es. Son madre e hijo. Pero realmente no son dinosaurios. Son una especie de robot y mezcla con genes de dinosaurios. ¡Guau! ¿Y cómo han hecho eso? ¡Ah, eso es cosa de los científicos! ¡Guau! ¿Y podemos verlos? ¿Los estás viendo, pues, señorita? ¿Y no podemos ingresar para verlos de cerca? ¡Claro, está bien! Pero deben tener mucho cuidado. Muy bien, pueden pasar. ¡Ah, pero los que tienen algo de metal con ustedes, les sugiero que mejor pasen volando! ¿Y por qué tendríamos que pasar volando? Por la simple razón de que se pueden electrocutar. Son medidas de seguridad. Ok, entonces voy a pasar primera. Capitán, ¿cómo pasaste? Solo lancé mi escudo y pude pasar. ¡Hey, Capi! ¿Eso es trampa? Bueno, Tony, tendremos que volar. ¡Sí, Thor! ¡Ay, qué lindo pequeño! ¡Hola, pequeño! Yo soy Thor, hijo de Odín y dios del trueno. Y este es mi Mjolnir. ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué se fue? ¡Yija! Yo siempre quise tener un caballo dinosaurio. ¡Qué hermosas criaturas, señor! Yo creo que no habría ningún problema de que venga cualquier persona a visitarlos. ¡Qué bueno que tenga su aprobación, señor Iron Man! Pero aún falta un dinosaurio más. Todos estos son herbívoros. Vengan, yo les mostraré el otro dinosaurio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos, ya vine! ¡Chicos! ¡Qué raro! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿No lo han visto a mis amigos, los Vengadores? Estaba muy ocupado con Wolverine. ¡Ja, ja! Pero él no puede conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dicen? ¡Ah, no los oigo! ¿No saben nada de los otros Vengadores? ¡Ah! ¡No te escucho! ¡Ah! ¡Me han dejado una nota! Iré a buscarla. ¡Jeje, gracias! ¡Ajá! ¡Ya sé dónde están! ¡Gracias, chicos! Iré a buscar a mis amigos. ¡Muchachos! ¡Ahí voy! ¡Es por aquí, muchachos! Bueno, aquí realmente no sé si dejarlos pasar. Aquí hay dos Velociraptor. Y también tenemos un Tiranosaurio Rex. Que aún está en esta etapa de pequeño. Yo creo que no entramos, muchachos. Bueno, yo creo que en esta ocasión solo entraré yo. Sí, señor Iron Man. Yo creo que sí podría entrar usted. Porque usted puede volar. Un momento. Yo también puedo volar. ¡Oh, es cierto! Entonces ustedes dos pueden ingresar. Miren, acá tengo una gallina bien grande. Como para estos dinosaurios. Yo creo que en caso de emergencia la tiraré para que los atraiga. Está bien, Tony. Entramos entonces. Sí, Thor. Vamos. ¡Ay, qué lindo pollito! Lo logramos, Tony. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tony, parece que todo bien. Efectivamente, Thor. Creo que podemos retirarnos. No ha habido problema alguno. ¡Ah! 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 ¡Chuuu! ¡Ay, se me escapó mi martillo! ¡Oh, no! Parece que se ha atorado. ¡Ah! No lo puedo sacar. ¡Lo logré! Thor, ¿qué tanto juegas? Ya, vámonos. Sí, amigo, vámonos. Vaya. No fue necesario usar la gallinita. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Sí, señor. Tranquilo. No hay ningún problema. Bueno, muchachos. Tenemos que irnos. Sí, Tony. Muchas gracias, vengadores, por venir. Adiós, gallinita. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Basta, pequeño! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Venga, gallinita! ¡Te voy a cuidar! ¡Ah! ¡Ajá! Con que me pierdo siempre toda la diversión. ¡Ja, ja, ja! Pero esta vez llegué a tiempo. ¡Ay, chicos! ¿Cuándo no jugando sin mí? ¡Ahí les va eso, dinosaurios! ¡Muy bien! Yo también voy a jugar. A ver, tú primero porque eres más grandote. ¡Ay! ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! Con mis amigos nadie se mete. ¡Toma! 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 ¡A ver! ¡Voy a revisar tus dientes! ¡Cuántas caries tienes! ¡A ver! ¡Ahora quién voy a salvar! ¡Ay! ¡Por allá! ¡Ya déjalo, reptil naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada que hacer! ¡Que soy el mejor! ¿Y ustedes? ¿Qué les pasó? ¿Cuándo no peleando como niñas? Gracias, Hulk. ¡No hay de qué, Tony! ¡Y tú! ¡Recitos de oro porque no peleaste bien! Gracias, amigo. No sé qué sería de nosotros sin ti. ¡Ja, ja, ja! ¡No hay de qué, Capi! ¡No hay de qué! La verdad, Hulk, es que nos agarraron muy desprevenidos. Chicos, ¿y dónde está Natasha? Es verdad, Natasha se fue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo dejó! ¡Tontos! No, no, aquí estoy. Solo estaba protegiendo a esta gallinita. ¡Ay, Natasha! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Yo vine solo por ti! ¡Ay, Hulk! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal Super Toys Collection y darle un me gusta a este video. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!